Los santos inocentes. Ojalá que ya te hayan hecho alguna broma inocente en este día para recordar la inocencia que nos pide Jesús vivir. Porque sin inocencia no podemos recibir los dones que Dios nos quiere regalar. ¿Cómo va tu vida? ¿Se te complica aquí arriba la mente? ¿Se te hace bolas de vez en cuando el corazón? Pídele a Dios esa inocencia que va hermanada con la sencillez. Que no significa que me voy a dejar a ser tonto o tonta. Todo lo contrario. Significa que voy a fijarme en lo que de verdad vale y le voy a sacar el valor que corresponde a cada cosa. Los inocentes y sencillos son los que viven más felices porque disfrutan de todo lo que importa. Soy el Paradolfo, rezen por mí y rezo por ustedes. Bendiciones.